Usted fue una de las víctimas, al grado que lo sacaron del país, lo trataron como el peor animal. ¿Cómo vive ahora esto? Bueno, cuando el poder se vuelve, digamos, un dios, como que fueran los únicos y capaces de poder conducir a un país, aunque lo empobrezcan, aunque les quiten sus derechos, les violen sus derechos. Entonces, es ahí donde existe la esperanza, la fuerza, la valentía de un pueblo para liberarse, liberarse de esas ataduras. Entonces, yo he vivido todos esos momentos, pero queda demostrado que sí se puede. Queda demostrado que nadie puede callar el valor, la valentía, la lucha de un pueblo. Si usted pudiera ver frente a frente a Roberto Micheleti Paín, a Romeo Vázquez Velázquez, ¿qué le diría? Que se equivocaron, que se equivocaron, que se equivocaron y no se pusieron al lado del pueblo, se pusieron al lado del poder. ¿Cómo no permitir que vuelva a suceder lo mismo? Tomando en cuenta que la empresa privada, poder fáctico, con diferentes medios, dice no puede estar gobernando una mujer, no puede estar gobernando libertad y refundación. Es que no es tanto solo una mujer, es que si vemos todo el proceso de América Latina, está haciendo sus cambios, porque está cansado. No solo está cansado, ya entendió que el neoliberalismo no está funcionando en América Latina. Por lo tanto, los pueblos están reclamando sus derechos. Por lo tanto, el pueblo está buscando lo que es los derechos personales, los derechos de las clases indígenas, los derechos de cada campesino. Entonces, en ese sentido, nuestra población está saliendo a la palestra porque ellos mismos luchan. Cada uno no es que lucha, sino que es un pueblo que se subleva, es un pueblo que quiere liberación.